Nuevamente otra marcha para pedir justicia, pero en esta vez también tenemos otro lema, aparte de pedir justicia, que es no más impunidad y no queremos perejiles. Así que bueno, estamos convocando hoy a la marcha, a la mismo horario que la marcha anterior, a las 17.30, en el mismo lugar, en la esquina de la Plaza de la Alameda, y vamos a bajar por calle Rivadavia, vamos a dar una vuelta a la plaza principal y vamos a pararnos en el Paseo de la Fe, para luego, después de unas palabras, desconcentrarnos. Bueno, Fernando, ¿hay un antes y un después de la conferencia de prensa donde se mostraron las fotografías justamente de las condiciones en las que se lo encontró a Juan Carlos? Sí, hay un antes y un después. Yo voy a decir un dicho acá, quizá algunas personas lo puedan interpretar. Nosotros lo que hicimos es pegarle al chancho para que salte el dueño, y creo que quedó en claro, en evidencia, quién es el dueño del chancho, que salió a hablar después que nosotros hicimos evidente las fotos y el encubrimiento. Estamos hablando de, por supuesto, Bolívar Nuevo, ¿son las primeras palabras que se escucharon después? Son las primeras palabras que sale después y acusa a la familia inmediatamente. Le voy a hacer una consulta, porque ayer se citó a declarar a Marina Andrada, que había estado como perito de parte, representando a los hijos. ¿Le sorprende la actitud de Andrada al momento de la primera autopsia y que después no participara más en las diferentes acciones que se llevaron a cabo en cuanto a la investigación? La verdad que nosotros, con respecto a todo lo que pasó ahí adentro, no tenemos idea, porque a nosotros nos bloquearon ese tipo de información. No entendemos por qué la decisión, y no solo estamos hablando de ella, si ella tiene algo que ver con respecto a la decisión tomada, no fue la única persona, así como Marina Andrada, deberían ser otras personas más que están ahí adentro, que están sus firmas en el expediente, que también deberían dar declaraciones, no solo eso. Fernando, del sector del sindicalismo, en estos últimos tiempos, después que han hecho ustedes públicas, la foto y todo, ¿han recibido apoyo, comunicación de parte de este sector? Del sector sindicalista, de diferentes áreas, se sumaron algunos compañeros, no recuerdo ahora bien el nombre, pero sí se sumaron, pero estábamos esperando más de la parte de la CGT, que participaba mucho mi papá, y bueno, por supuesto, como sabido desde hace el primer momento, el acompañamiento de la gente que trabaja en Ugra de Catamarca, que lamentablemente no tienen posibilidad de poder salir a apoyar a su amigo, que fue por varios años, por decisión de su secretario de Buenos Aires, su secretario general. Fernando, aparece ahora un video, aparece una nueva cámara que no había sido secuestrada antes, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué antes no se vio la cámara? ¿Por qué antes no se la secuestró? ¿Qué es lo que saben ustedes de esto? Nosotros, nos parece muy extraño esa aparición de la cámara, recuerden que la casa de mi papá, desde el primer momento, que toma posición la policía, de ese mismo lunes, lunes o domingo, perdón, queda un consigno a las 24 horas ahí en casa, así que creo que esas preguntas, hay que hacerse el consigno de mi casa, y preguntarle y que él responda, ¿en qué momento entró la justicia y puso esa cámara? Él tendría que haber visto eso. Ahora, se busca ampliar por parte de la oposición la denuncia en contra del fiscal y contra el jury que se está llevando a cabo contra el fiscal Laureano Palacio, ¿no? ¿Cuál es la percepción que están teniendo ustedes en este sentido? Pero, digamos, ¿se está politizando la oposición? ¿Está aprovechando la muerte de Juan Carlos justamente para posicionarse? No sé si se está aprovechando, ¿no? Pero creo que si no lo hacían ellos, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a denunciar esto, el juicio al fiscal Palacio? ¿Quién lo iba a hacer? No iba a hacer nadie. Así que yo, por una parte, tengo que, lamentablemente, si hay gente que no le gusta, ¿no? Tengo que agradecerles a ellos porque fueron los únicos que fueron adelante en ese sentido. Así que, bueno, nosotros también vimos en la última marcha presencia de gente del oficialismo. A nosotros nos gustó mucho porque, a ver, yo quiero que todos se sumen a este pedido de justicia de la familia porque mi papá era una persona política y compartió con ellos, con figuras de diferentes partidos, en todos momentos. Así que esto es un crimen que le ocurrió a una figura política, puede ser una persona común y corriente de Catamaca, como también así cualquier político. Esto no tiene colores ni nada lo que le puede pasar a uno. Fernando, ¿usted sigue sin poder ser creyente en la causa y en ese caso es porque usted está vinculado a la investigación? Bueno, es quizás una de las hipótesis que trató de intentar Luis Valle Nuevo. Creo que quedó muy claro en las últimas declaraciones, en donde dice que yo lavo la escena del cuerpo, la escena, perdón, del crimen y del cuerpo. Y esa teoría, que creo que tampoco no es ajeno a esta situación, el fiscal, el primer fiscal y el segundo fiscal, tienen ellos las fotos, las mismas fotos que mostramos nosotros, ellos mismos nos entregaron. Y nosotros queremos saber dónde está lavada la escena del crimen, cuando está el cuerpo de mi papá ahí, porque no se nota, está todo evidente. ¿La conversación que habla Luis Valle Nuevo, que tuvo con usted, no existió? La conversación, nosotros no tuvimos comunicación con Luis Valle Nuevo después de ese domingo en Udgra, cuando estaban velando. Después hubo una persona que mandó de Buenos Aires a que nosotros nos hagamos marcha y que no hagamos político esto.